wow miren esto atendiendo la almeja yo porque te vistes así porque soy un mixólogo genial que sabes preparar lo que tú me pidas me das un old fashion clásico ron con coca sale uno a mí me das una mula de moscú ron con coca para el camarada yo quiero un whisky con soda coca sale uno me da un ron con coca solo tengo pepsi